bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella el día de hoy les voy a compartir esta puntilla de corazoncitos en 3d espero que les guste y se animen a realizarla en cualquiera de sus proyectos vayamos al tutorial vamos a comenzar subiendo con 6 cadenas 1 2 3 4 5 y 6 cargo mi gancho y vamos a trabajar un macizo dejando un espacio en la tela tres cadenas un macizo tres cadenas un macizo ya que tengamos estas tres casitas vamos a trabajar un macizo nuevamente y nuevamente tres casitas de tres cadenas un macizo ya que tengamos nuevamente tres casitas volvemos a trabajar dos macizos juntos de esta forma y nuevamente volvemos a trabajar tres casitas y es así como vamos a trabajar la primera vuelta una vez que ya trabajamos alrededor de toda nuestra servilleta vamos a trabajar un punto deslizado en la tercera cadena en seguida vamos a subir con cuatro cadenas una dos tres cuatro cargo mi gancho cargo mi gancho una dos tres vamos a trabajar en medio de estos dos saco dos saco dos saco dos saco dos y cierro de esta forma nuevamente cargo tres veces ahora subimos con cuatro cadenas una dos tres cuatro cargo mi gancho una dos tres y vamos a trabajar en esta parte saco dos saco dos saco dos saco dos y cierro nuevamente cargo tres veces saco dos saco dos saco dos y cierro una última vez cargando tres veces saco dos saco dos saco dos y cierro una vez que tengamos tres macizos triples y las cuatro cadenas vamos a cargar nuestro gancho dos vamos a trabajar tres macizos vamos a trabajar tres macizos saco dos saco dos y cierro tengo dos y tres ya que tengamos estos tres ahora vamos a cargar nuestro gancho una vez y trabajamos tres macizos de esta forma saco dos y cierro nuevamente el tercer macizo de esta forma una vez que ya los tengamos nuevamente cargando una vez vamos a trabajar este macizo en medio de esta parte en este macizo vamos a trabajar un piquito de tres cadenas medio punto o punto deslizado giramos de esta forma cargo una vez mi gancho y vamos a trabajar sobre estas cadenas o este macizo tres macizos cargando una vez nuestro gancho una vez que ya los tengamos cargamos dos veces y vamos a trabajar tres macizos por último vamos a trabajar tres macizos triples una vez que ya tengamos estos tres macizos triples bajamos con cuatro cadenas medio punto y ya que tengamos este corazón doblamos trabajamos tres cadenas cargo tres veces mi gancho me paso al siguiente macizo me paso al siguiente macizo recuerden que estamos trabajando con macizos triples tres cadenas tres cadenas macizo triple y volvemos a trabajar dos macizos en medio de estos dos que están abajo saco dos, saco dos, saco dos, saco dos y cierro cargo tres veces volvemos a trabajar saco dos, saco dos, saco dos y cierro ya que tengamos nuevamente esta parte subimos con cuatro cadenas una, dos, tres, cuatro trabajamos los tres macizos triples en seguida tres macizos cargando dos veces tres macizos cargando una vez tres macizos cargando una vez un macizo cargando una vez nuestro gancho en medio de estos macizos en medio de estos macizos un piquito de tres cadenas punto deslizado o medio punto tres macizos cargando una vez nuestro gancho sobre el siguiente macizo triple tres macizos cargando dos veces tres macizos cargando tres veces y por último cuatro cadenas uno, dos, tres, cuatro medio punto y nuevamente volvemos a trabajar y nuevamente volvemos a trabajar las tres casitas de separación de tres cadenas un macizo triple y nuevamente volvemos a trabajar lo mismo para trabajar el siguiente corazón y es así como vamos a trabajar alrededor de toda nuestra servilleta una vez que ya trabajamos alrededor de toda nuestra servilleta aquí les comparto el resultado final para un mejor resultado les recomiendo planchar su puntilla espero que les haya gustado este tutorial si es así no olviden darle me gusta, comentar y compartir nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video un saludo